Música 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 Mujo hips, muy, muy hips Mover, mover el cadera Cadera, 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 cadera Cuau, cuau, cuau Esa verdad Quiero yo mirar el bailar Si, pa' qué modo da mover el cadera Te quiero saber, quiero yo aprender Quiero yo bailar, nos guirman a esta gente Besar un ordeando, chuta y ayco No hay un poder, basta blando Viene aquí conmigo, ensina un rato Mujo hips, muy, muy, muy hips Mujo hips, muy, muy, muy hips Manda ya mirar, pa'kila'ya el cuerpo Dale ya mirar, pa'kila'ya tu bailar Mujo hips, muy, muy, muy hips Mujo hips, muy, muy, muy hips Manda ya mirar, pa'kila'ya el cuerpo Dale ya mirar, pa'kila'ya tu bailar Mujouplito Chau Mujo